Durante muchos años hemos hablado mucho de la importancia de sanar para amar. Tienes que tener un corazón sano para poder entregar tu corazón a otra persona. Pero ¿qué pasa si ya el corazón viene herido, viene dañado? ¿Cuándo se inició la relación de pareja? ¿Entonces tengo que echar por la borda esa relación? ¿O será posible amar para sanar? De esto te hablaremos hoy en SER, el podcast de La Clínica para la Familia. ¡Bienvenidos! SER, el podcast de La Clínica para la Familia Mi familia hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de SER, el podcast de La Clínica para la Familia. Este espacio en el que los profesionales de la clínica los acompañamos a profundizar en todas estas realidades que nos competen a todos y que nos hablan de la importancia de trabajar en nuestro ser. Y hoy es la invitada especial del día, yo misma. Hoy quise pedirme el podcast para mí, porque definitivamente este tema es un tema tan profundo, es un tema tan hondo, es un tema tan necesario y un tema que me hace vibrar tanto que quise disponer de todo el episodio para poder hablar acerca de él. Amar para sanar, amar para sanar. Hoy trataré de acompañarte en la aventura de comprender de qué manera podemos pasar de las heridas del alma a la plenitud del amor. Y es que hablar de este tema, sin lugar a dudas, es hablar de algo que nos atraviesa a todos. Y bueno, quisiera partir dándoles un poquito de contexto de por qué amar para sanar. Resulta que hace ya 12 años, 12 años, a partir de mi propia experiencia personal, de mis propias realidades y de un acontecimiento súper extraño que pasó en mi vida y que fue el que llevó precisamente a que naciera el grupo terapéutico Sanar para Amar, pues durante todos estos años llevo acompañando, y como clínica para la familia, hemos estado acompañando a un sinnúmero de valientes que se han permitido vivir la experiencia de sanar sus corazones para tener una nueva relación, de poder trabajar en sus heridas, de poder trabajar en sus dolores para de esta manera generar una dinámica diferente en una nueva relación de pareja, incluso si esa relación de pareja se daba con la misma persona con la que ya venían construyendo, con la que ya venían trabajando. Y a lo largo de todos estos años empezamos a encontrar muchos valientes que de manera individual, porque es un requisito hacerlo de forma individual, comenzaron a trabajar en su propia historia, comenzaron a trabajar en sus propias heridas y de repente se sentían como, bueno, y ahora cómo llevamos esto a nuestra relación de pareja, ahora cómo llevamos todo esto que hemos descubierto desde lo individual, desde lo personal, cómo lo llevamos a la relación con el otro. Y comenzamos a darnos cuenta de lo importante que era no solamente sanar para amar, sino también el poder descubrir que es posible amar para sanar. Y es algo que va mucho más allá de un juego de palabras. No es que, bueno, primero va el verbo sanar, después el verbo amar, después entonces ahora va a amar, después sanar. No, es que tiene una lógica y tiene todo un contenido de fondo. ¿Por qué amar para sanar? Porque pensábamos en todos aquellos que precisamente ya estaban dentro de una relación de pareja, pensábamos en todos aquellos que ya estábamos construyendo nuestros matrimonios, nuestros proyectos conjuntos, pero que llegamos precisamente desde nuestras propias heridas y desde nuestros propios dolores a construir. Entonces, ¿será posible que a través del amor podamos sanarnos? ¿Será que yo puedo lograr abrazar mi historia de vida y abrazar todo lo que me pasó hoy, abrazar todo lo que me ocurrió en mi pasado y hacerlo de la mano de mi pareja? ¿Incluso que mi pareja pueda ayudarme a procesar todas estas heridas? Entonces, lo primero que quiero y que para mí es muy importante que podamos aclarar en nuestro episodio de hoy de ser el podcast de La Clínica para la Familia es a qué hacemos referencia cuando hablamos de las heridas del alma. Entonces, vamos a partir de ese punto. Cuando hablamos de heridas del alma, estamos hablando de todos aquellos sucesos, de todas aquellas realidades, de todas aquellas experiencias que vivimos en nuestra infancia y que dejaron una marca importante que hoy se manifiesta en nuestro presente. Te voy a hablar de algunas de esas heridas. Desde La Clínica para la Familia trabajamos la terapia de esquemas y todo nuestro sustrato teórico está en la terapia de esquemas planteada por Jeffrey Young y su equipo. Entonces, desde la terapia de esquemas, por ejemplo, hablamos de una herida o de una trampa vital de abandono. ¿En qué consiste la herida y la trampa vital de abandono? Una persona que cuando era niño, cuando era niña, recibió algún tipo de abandono por parte de sus padres o de sus cuidadores, crece con la sensación, con la interpretación constante de que las personas importantes para él, para ella, van a dejar de estar, se van a ir, por una u otra razón. Desde la trampa vital de abandono, lo que se trastoca, lo que se mueve es precisamente esa área de la seguridad básica. ¿Por qué? Porque el niño o la niña requiere de la presencia de su padre, porque el niño o la niña requiere de esa firmeza, de esa seguridad que le ofrece la presencia de papá y mamá. En oportunidades, por ejemplo, los papás no se han ido porque no se fueron, o sea, no se separaron, no hubo un abandono real físico, no se fueron para otra ciudad, no dejaron de convivir con ellos, pero son presentes ausentes. Entonces era un papá o una mamá que no era asequible, un papá o una mamá que no era accesible, un papá o una mamá que no estaba porque estaba muy ocupado, porque trabajaba mucho, o, ojo con esto, por causa de sus propias heridas emocionales. Algunas veces tenemos papás mamás con cuadros de depresión, con un trastorno afectivo bipolar, con un cuadro de ansiedad generalizada que no le permitía estar ahí para acompañar a su hijo. Entonces se genera la trampa vital de abandono. ¿Cómo opera la trampa vital de abandono en el día a día y en la cotidianidad de una persona? Entonces indicadores claros y puntuales. Para esta persona lidiar con la soledad es un asunto casi que impensable. Entonces, si una persona con trampa vital de abandono, con herida de abandono, su pareja le deja de contestar el celular, esta persona pone el grito en el cielo. Si una persona con trampa vital de abandono, con herida de abandono, está en un restaurante, están comiendo algo y de repente su pareja se levanta y se va a hacer algo, va al baño y de regreso se entretiene con alguien, se encontró un amigo, un familiar, una persona y se quedó hablando con él. Esta persona que se quedó en la mesa empieza a sentir una incomodidad, empieza a sentir un malestar. ¿Pero por qué el otro se fue? ¿Pero por qué me dejó aquí sola? Y sobre todo, comienza a manifestar una serie de pensamientos de tipo ¿Qué va a decir la gente? ¿Que yo aquí sola? ¿Qué van a pensar? ¿Que yo vine a comer sola? E incluso a catastrofizar. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Será que le pasó algo? ¿Será que le hicieron algo? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿De dónde viene esto? ¿De la trampa vital de abandono? Y en el arraigo más profundo de esta persona, la sensación permanente y constante es la sensación de que algo malo le va a pasar a esa persona que ama y que por una u otra razón, finalmente, él o ella se quedará solo, se quedará sola. Esa es la herida del abandono. Entonces, yo puedo hacer consciente mi herida del abandono, yo puedo hacer consciente mi trampa vital, puedo hacer mi proceso de sanar para amar, puedo vivir un proceso psicoterapéutico que me lleve a entrar en contacto, pero cuando yo ya estoy al interior de una relación de pareja, el papel que va a jugar este esposo o esta esposa frente a esta herida que yo ya tengo es fundamental, porque dicho sea de paso, es elemental aclarar que las trampas vitales nos acompañarán por el resto de nuestra vida. Es decir, yo puedo trabajar en mis trampas vitales, yo puedo trabajar en reestructurar mi mente, yo puedo trabajar en sanar mi historia, pero la trampa vital estará ahí por siempre. Es como una cicatriz, ¿cierto? La herida puede sanar, la herida puede sanar, pero yo voy a tener la cicatriz por el resto de mi vida, por el resto de mi vida. Entonces, si partimos del hecho de que la trampa vital va a seguir estando presente, si partimos del hecho de que la trampa vital va a seguir estando en la vida de esta persona que tuvo una historia de abandono, pues imagínense lo importante que es el papel de la pareja frente a esta persona. Por supuesto, yo me voy a hacer cargo, por supuesto, yo no te voy a quemar el celular cuando vos no me contestes un mensaje, por supuesto que yo voy a hacerme responsable de mis emociones, pero si tú estás construyendo pareja conmigo, pero si tú estás construyendo pareja a mi lado, ni se diga que necesito de ti, ni se diga que necesito de tu acompañamiento para poder librar esta batalla que estoy dando. Entonces, si la razón por la cual se generó en mí esta trampa vital de abandono fue por el abandono de mi padre, y hoy yo estoy construyendo pareja junto contigo, esposo, ¿qué tan importante sería que tú te esforzaras por estar presente y por ser una persona accesible, asequible, segura y confiable para mí? Está bien, está bien que yo tengo mi trampa, está bien que yo traigo mi dolor, pero si estamos construyendo juntos, ¿cómo a través de tu amor por mí hacia mí, tú podrías ayudarme a sanar? De eso se trata amar para sanar. Hablemos de otra trampa vital, que es muy común y que es muy frecuente, que se presenta en el día a día y en la cotidianidad, y que todo el tiempo la encontramos en nuestros valientes de sanar para amar. Es la trampa vital de fracaso. La trampa vital de fracaso es una trampa que te lleva a creer que por más que tú te esfuerces, que por más que tú lo intentes, siempre serás un perdedor. No vas a lograr conseguir tus objetivos, no vas a lograr alcanzar tus metas. La trampa vital de fracaso te hace pensar que no sirves, que no puedes, que no eres capaz. ¿De dónde se origina una trampa vital de fracaso? Pues de unos padres hipercríticos, de unos padres que constantemente estaban señalando tus errores, de experiencias significativas en tu vida y en tu historia que te llevaron a sentir que no podías y que no eras capaz. Por ejemplo, la constante comparación con hermanos, primos u otras figuras que sí alcanzaban los logros, que sí llegaban a lo que tus padres estaban esperando. O incluso tal vez tú tuviste que lidiar en tu infancia con una realidad distinta a la de los demás niños. Entonces a lo mejor tenías un trastorno del aprendizaje o tenías unas posibilidades económicas diferentes que no te permitían acceder a los mismos recursos que otros. Lo cierto del caso es que creciste creyendo y pensando que no podías, que no servías y que no eras capaz. ¿De qué manera, cuando yo ya estoy en una relación de pareja, mi pareja, mi esposo, mi esposa puede convertirse en el principal detonante de mi trampa vital de fracaso? Y como Dios los crea y ellos se juntan, como bien lo cuento en una de mis conferencias, nos puede llegar a pasar una cosa bastante interesante, bastante significativa, y es que me caso justamente con alguien hipercrítico. Me caso justamente con una persona con unos estándares inflexibles que constantemente me va a estar criticando, que constantemente me va a estar señalando. ¿Y qué pasa y qué ocurre en ese momento? Pues que mi trampa vital se exacerba muchísimo más. Ahora bien, yo me puedo hacer cargo de mi trampa vital. Soy un valiente de sanar para amar. Ya participé en el grupo terapéutico, que dicho sea de paso, estamos en inscripciones, no se queden por fuera. Yo trabajo en mí, hago mi psicoterapia, me encargo de trabajar en ello. Pero, atención, ¿qué tanto podría ayudar mi pareja en mi proceso de sanar? Si en lugar de estar criticándome todo el tiempo, si en lugar de estar señalándome todo el tiempo, si en lugar de estar llevándome a ver todo el tiempo mis errores, ¿qué tanto podría ayudar si por el contrario me empoderara? Si por el contrario tuviese palabras de afirmación para conmigo. Si por el contrario me ayudara a encontrar en mis errores y en mis equivocaciones maravillosas oportunidades de aprendizaje. Yo creería que el impacto positivo que yo podría experimentar, que yo podría vivir, sería gigantesco. Entonces, de esto se trata amar para sanar. En un primer momento, entonces, necesito ser consciente de que existen unas trampas vitales, de que existen unas heridas del alma, de que es mi responsabilidad trabajar en ellas. Pero en un segundo momento de reflexión, quiero invitarte a contemplar la idea de crecer junto con tu pareja en una relación donde nuestras heridas se hagan conscientes y donde precisamente por causa de esa conciencia podamos trabajar mano a mano por sanarnos. Y esto me lleva a hablar de un proceso muy bonito que vivimos al interior de la terapia cognitiva con énfasis en terapia de esquemas que se llama reparentalización. Lo que hace un psicólogo terapeuta de esquemas con su consultante que trae unas trampas vitales es ayudarle a reparentalizarse. Es decir, y esto quiero confesarles que es una de las cosas que a mí personalmente más me apasiona de la terapia de esquemas, porque los terapeutas de esquemas nos convertimos, mucha atención con esto, en los instrumentos a través de los cuales nuestro consultante pueda reescribir su historia y pueda reescribir lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido. Por ejemplo, sigo con la trampa vital de abandono. Si yo como terapeuta tengo mi consultante con una trampa vital de abandono, yo no me le puedo perder de la noche a la mañana. No nos vamos tan lejos. Estos días que me ha tocado viajar tanto y que me ha tocado salir tanto, he tenido que hacer todo un trabajo con mis consultantes, con todos los casos que tengo abiertos, de contarles y explicarles lo que está pasando, de contarles que he tenido que salir fuera del país, que estoy asumiendo nuevas responsabilidades al interior de la clínica para la familia, que por esto necesito espaciar un poco sus citas, que voy a estar jugando con la agenda para poder ofrecerles a ellos esa seguridad. Yo no me les puedo perder de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque soy consciente de que tienen una trampa vital, en este caso de abandono, y que si yo me llego a perder, esto podría generar un impacto muy negativo en su proceso. Ahora, Elizabeth, ¿por qué nos estás hablando de esto si estamos hablando de la relación de pareja? Pues porque lo mismo puede pasar al interior de la relación. Yo no sé si tú eres consciente de que en el momento en el que tú decides tomar la mano del otro para construir junto con él, junto con ella, un proyecto conjunto, tú le estás recibiendo con todo y sus rayones. Tú le estás recibiendo con todo y los dolores de su historia. Tú le estás recibiendo con todo y los dolores de su alma. Entonces, si mi pareja tiene una herida de abandono, si mi pareja tiene una herida de fracaso, ¿cómo yo, de la misma manera que lo haría un terapeuta de esquemas, podría entrar a reparentalizarle? Y ojo pues, que esto se pone de una profundidad importante. Yo creo y lo creo profundamente que específicamente el matrimonio, y voy a hablar aquí del sacramento del matrimonio por toda la connotación espiritual que él tiene. Creo que el sacramento del matrimonio fue diseñado por Dios, entre otras cosas, como una herramienta para permitirnos sanar las heridas más profundas de nuestra historia. Porque es que tenemos que ser realistas, mi familia hermosa, y aquí empiezo yo con Manchu Kisame, pero es que esto tiene un contenido tan importante, tenemos que ser realistas de que la gran mayoría de nosotros llegamos a la relación de pareja ya heridos, la gran mayoría de nosotros llegamos a la relación de pareja con un sinnúmero de taras en nuestra historia, y de allí la importancia de hacer esto consciente y permitirnos generar una realidad diferente, una dinámica diferente. Estamos heridos y estamos heridos del alma. Ahora, si esta es la realidad, ¿cómo podemos comenzar a ver el matrimonio, la relación de pareja, como una increíble oportunidad para sanarnos, como una increíble oportunidad para crecer juntos, ¿acaso no se trata de esto el sacramento? ¿Acaso el sacramento no se trata de esa común unidad que va a ser generadora de vida y que nos va a permitir la mutua edificación? Entonces yo quiero como desglosarte lo más coquito que me sea posible. Existe otra trampa vital llamada vulnerabilidad al daño y a la enfermedad. Es una trampa vital que se origina en familias sobreprotectoras donde constantemente se le vendió al niño, a la niña, la idea de que el mundo era malo, de que el mundo era peligroso, de que había que andarse con cuidado, de que había que andarse con precaución. Si yo puedo hacer consciente esto, si yo puedo hacer consciente que mi pareja tiene una herida de vulnerabilidad, que constantemente está viendo amenazas donde yo no las veo, que tal vez para ella cualquier tipo de realidad o cualquier tipo de situación la puede poner en ese estado de vulnerabilidad, cómo no voy yo a cuidar de su corazón y acompañarla a descubrir de mi mano un mundo seguro y un mundo que se puede construir a partir de la confianza. Yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero la posibilidad y la capacidad que podría tener mi pareja para ayudarme a sanar es increíble. Hablemos de otra trampa vital. La trampa vital de desconfianza-abuso, una de las más comunes lamentablemente en nuestra sociedad. La trampa vital de desconfianza-abuso tiene que ver con esta creencia que nos hace pensar que tarde que temprano las personas importantes y significativas para nosotros nos van a mentir, nos van a engañar. Entonces una persona con desconfianza-abuso todo el tiempo está pensando de esto tan bueno no dan tanto. Esto tiene gato encerrado. Tarde que temprano va a pelar el cobre. Todos estos pensamientos pónganlos, por favor, al interior de una relación de pareja. Entonces la persona con desconfianza-abuso es la que está todo el tiempo revisando el celular para ver si está en línea, si no está en línea, con quién habló, con quién no habló, qué dijo, qué no dijo, qué hizo, qué no hizo. Una persona con desconfianza-abuso es la que anda poniendo cascaritas para ver si el otro cae, es la que acaba de ver lo que está haciendo la fila para comprar el almuerzo en X cadena de comidas y yo ya te vi pero te hago la llamada y te pregunto ¿y dónde estás? ¿y dónde vas a almorzar para ver si sí me dices o no la verdad? ¿por qué? Porque estoy partiendo del precepto de que tú me vas a mentir, de que tú me vas a engañar y reitero, los que no han escuchado la conferencia, vayan por favor, a Dios los crea y ellos se juntan y dicho sea de paso, recuerden que por este mes estamos en la clínica para la familia ofreciendo una formación totalmente gratuita donde estamos trabajando precisamente todos estos temas y parte de esta formación es la conferencia a la que les estoy haciendo referencia, Dios los crea y ellos se juntan. Como Dios los crea y ellos se juntan, esta persona con desconfianza-abuso escoge como pareja a alguien que por una u otra razón no logra comprometerse con la plenitud de una relación fundamentada en la confianza y en la honestidad. Entonces, bien sea una persona que miente, bien sea una persona que engaña, bien sea una persona que es infiel o incluso una persona que puede caer en pequeñas mentiras por ser evitador de conflicto. Entonces, no es que yo te esté poniendo cachos, no es que yo simplemente te tengo miedo y como te tengo miedo y como tengo miedo a tus reacciones, pues termino mintiendo, termino engañando. Pero, si de base lo que el otro tiene es una trampa vital de desconfianza-abuso, pues obviamente tu comportamiento lo va a detonar al mil y va a generar un impacto muy negativo en su mente y en su corazón. Ahora bien, si yo soy tu pareja y tú puedes desnudar tu vida y tu corazón delante de mí y compartirme tu historia de vida y juntos podemos descubrir incluso que tu desconfianza, que tus celos, que tu inseguridad vienen de tu historia y yo soy tu pareja, ¿cómo puedo yo acompañarte a través de mi amor a sanar tu herida? y lo más hermoso de esto, ¿cómo podemos acompañarnos juntos a sanarnos y a sanarnos desde lo profundo y a sanarnos desde lo más hondo de nuestro ser? Entonces, en el momento en el que yo me hago consciente junto con mi pareja de nuestras heridas, de nuestros dolores y de todo lo que traemos en nuestra mochila afectiva, pues en ese momento vamos a poder empezar a trabajar juntos para generar una dinámica distinta, para generar una dinámica diferente. Una pregunta que constantemente se hacen nuestros consultantes y nuestros valientes de Sanar para Amar cuando se dan cuenta que hicieron su elección de pareja desde sus trampas vitales es entonces sigo aquí si me doy cuenta que te elegí desde mis dolores si me doy cuenta que te elegí por las heridas de mi historia ¿vale la pena seguir construyendo esta relación? Pues bueno, esa respuesta quiero dárselas al regresar de la pausa porque tenemos precisamente acorde a este tema muchas invitaciones que hacerles desde la Clínica para la Familia. Ya regresamos con más de ser el podcast de la Clínica para la Familia. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de tres meses de duración donde durante doce sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia a abrazar a tu niño interior a perdonar aquellos que te hicieron daño a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información. Con mucha frecuencia llegan a terapia de pareja un sinnúmero de personas que nos dicen peleamos por bobadas. Los problemas que nos tienen aquí son insignificancias ni es infidelidad ni nadie le ha robado al otro ni hemos hecho nada extraño simplemente peleamos. Peleamos porque ella me dice ve y tráeme esto a la tienda y yo le contesto y porque no vas vos. Peleamos porque nos desautorizamos delante de nuestros hijos pues yo le dije una cosa y ella piensa que puede venir a decir otra. Peleamos porque le hago una pregunta cómo estás cuánto te demoras y esto ya se convierte en un disparador enorme. Pues esta es la realidad de muchas muchísimas parejas que todo el tiempo en nuestra cotidianidad nos enfrentamos con lo que las heridas que traemos en nuestra historia nos llevan a pensar y a sentir dentro de la relación. El problema no es que tu pareja te pida un favor. El problema es que quizá para ti eso significa que está pasando por encima tuyo. El problema no es que el otro le dé un comando diferente a tus hijos es un problema en sí mismo. El problema verdaderamente radica en que te sientes desautorizado en que te percibes subvalorado por el otro y eso activa tus defensas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos decidamos a sanar las heridas que no nos permiten amar. Y curiosamente una excelente manera para lograrlo es a través del amor mismo. Por esto llega amar para sanar. Una apuesta para llevar tu relación de pareja a través de la psicología y la espiritualidad a otro nivel. Permítenos acompañarlos durante un fin de semana a pasar de las heridas del alma a la plenitud del amor. Pídeme más información en comentarios o escríbeme ya mismo a la línea WhatsApp más 57 350 461 3906 y cuanto antes te responderemos. Amar para sanar. Aquí estamos de regreso pues en ser el podcast de la clínica para la familia y de verdad que estos anuncios que les acabamos de compartir a mí me llenan profundamente de ilusión porque tienen que ver precisamente con este tema que estamos trabajando. Sanar para amar, amar para sanar amores que sanan. Necesitamos trabajar cada día en renovar nuestra historia. Familia Bonita son tantas las heridas son tantos los dolores que traemos. Muchos de nosotros lamentablemente tenemos que pagar una terapia para poder recuperarnos de nuestra infancia y aquí la publicidad política no pagada para decirle a los padres y a las madres esforcémonos esforcémonos por hacer las cosas un poquito mejor con nuestros hijos de lo que las hicieron con nosotros. Esforcémonos por criar niños y niñas que no tengan que recuperarse de sus infancias. Qué reto tan grande y qué reto tan importante. Pero sigamos pues construyendo en torno a estos adulticos rotos que ya estamos en una relación de pareja y que ya estamos construyendo y que ya nos hemos hecho conscientes pero que decidimos sanar. Cómo lidiar con la evidencia que ya tengo y el conocimiento que ya tengo incluso después de haber hecho sanar para amar de ser consciente de que mi elección de pareja la hice desde mis trampas vitales la hice desde mis heridas y permítame ponerles un poquito como en contexto de esto a los que apenas se están familiarizando con esto porque sé que muchas personas aún no han hecho sanar para amar y los que no lo han hecho por favor estamos en inscripciones háganlo de las cosas más hermosas que yo he podido entregarle al mundo después de mis dos hijos sanar para amar sanar para amar entonces contexto la elección de pareja no es gratuita o sea nosotros elegimos pareja a partir de nuestra historia y de nuestras trampas vitales curiosamente si yo tengo una herida de abandono en mi vida curiosamente elegiré personas que me activen mi herida personas que no se puedan comprometer personas que sean demasiado ocupadas y no me puedan dar el tiempo que yo necesito personas que tengan problemas en su estabilidad emocional y que fluctúen constantemente pasando de un estado de ánimo al otro justamente allí es donde yo me engancho entonces me engancho con el infiel entonces me engancho con el que no cumple las promesas entonces me engancho con la mujer indiferente con la mujer que no expresa su afecto que no expresa su cariño de una forma estable sana y funcional ahí hago mi elección de pareja entonces llega un momento en el que muchos de nosotros descubren que están construyendo una relación a partir de una elección errada que hicieron por causa de sus trampas vitales entonces empaquí vámonos tengo que salir de ahí entonces me separo entonces me divorcio no señores no necesariamente hay casos donde donde sí hay que tomar una decisión hay casos donde sí hay que hacer un alto y decir si esto comenzó por las razones equivocadas pues no va a continuar por las razones equivocadas pero antes de llegar a esa decisión escúchame con muchísima atención es necesario evaluar hasta dónde como pareja estamos o no dispuestos a sanarnos y a sanarnos juntos entonces allí es donde se hace tan hermoso tan importante el hecho de amar para sanar aquí y perdónenme en un poquito porque esto me mueve mucho emocionalmente hay algo en lo que yo quisiera profundizar les decía hace un momento que somos adultos rotos yo en muchas oportunidades he levantado mis ojos al cielo y le he dicho a mi Dios y yo señor tú no podías haber elegido para servirte para llevar las riendas de esta clínica para la familia una persona un poquito más sana tú no podías haber elegido una persona como con un poquito menos de rayones con un poquito menos de dolor en su corazón y la respuesta amorosa de mi Dios siempre ha sido no por el contrario si te elegí es por tus dolores y es porque esos dolores de tu historia son los que te permiten conectar con otro ser humano y acompañarles a descubrir la oportunidad que reside precisamente en esas heridas y en esos dolores entonces alguien tiene que hacer un alto para hacer que este dolor de nuestras historias se transforme en una oportunidad de crecimiento ¿por qué nació la clínica para la familia? ustedes conocen muy bien nuestro eslogan sanando las heridas del corazón ¿por qué nació la clínica para la familia? la clínica para la familia nació porque cuando algo se enferma pues necesita una intervención si tú te enfermas y tienes un dolor físico ¿tú a dónde acudes? ¿tú a dónde vas? ¿tú acudes a buscar ayuda para tener una respuesta hacia tu salud? pues la familia se nos enfermó y cada vez encontramos más y más casos dolorosos de padres que maltratan a sus hijos de hijos incluso que llegan a asesinar a sus padres de hombres que golpean a sus mujeres de mujeres que maltratan a sus esposos de familias que se fracturan de hogares que se quiebran índices de divorcio alarmantes alguien tiene que hacer un alto para decidirse sanar las heridas del corazón ojalá o sea ojalá muchos de nosotros hubiésemos tenido unas infancias un poquito más sanas ojalá hubiésemos tenido unos padres más predecibles más sensibles más presentes ojalá muchos de nosotros hubiésemos crecido con la suficiente aceptación incondicional que nos permitiera abrazarnos incluso en medio de nuestros defectos ojalá pero ¿qué hicieron nuestros padres? nuestros padres trataron de darnos lo mejor que podían con lo que tenían con sus propias miserias con sus propios faltantes con sus propios vacíos hoy somos adultos 30 40 50 años llenos de heridas entonces estamos destinados a quedarnos solos estamos destinados a ver cómo nuestra familia se va en declive y nuestro sueño y de hecho nuestra ilusión lo que tanto quisimos porque en el caso de muchísimos valientes de sanar para amar lo hemos encontrado el sueño más grande y el sueño más preciado era construir una familia sana construir una familia funcional entonces tengo que ver cómo mi sueño de familia se desmenuza se desmorona se me va entre las manos o será posible que hagamos un alto y nos decidamos amar para sanar yo te quiero hablar hoy a ti porque creo que no es casualidad que estés aquí que estés escuchando este podcast te quiero preguntar podrás tú unirte a un ejército de hombres y mujeres valientes que decidamos hacer una revolución desde el amor porque si es así esto que te estoy diciendo tiene que ver contigo hagamos del amor nuestra mejor medicina quiero contarte una historia muy personal ustedes saben que a mí eso no se me dificulta porque creo que de hecho una de las cosas que más me ha permitido conectar con todos ustedes a lo largo de todos estos años es mostrarme como el ser humano que soy mostrarles mi familia como la familia imperfecta que es y hacer incluso de nuestros dolores más profundos nuestra mejor oportunidad de servicio mi esposo y yo a pesar de que nos conocimos en un momento de nuestra vida bueno inicialmente nosotros nos habíamos conocido muchos de ustedes ya conocen esta historia nos conocimos muy chiquitos yo tenía 14 años mi esposo 18 años y en ese momento a pesar de que tuvimos un flechazo inevitable no pudimos construir una relación éramos demasiado jóvenes demasiado inmaduros pasaron los años 16 años para ser exactos y nos volvemos a reencontrar en el camino cuando nos volvemos a reencontrar yo ya había pasado por un duelo bastante importante y significativo traía un divorcio a cuestas de un matrimonio civil que tuve estando muy muy joven y acababa de salir de otra relación de pareja muy dolorosa para mí muy compleja para mí en la que prácticamente me cuestioné lo que estaba pasando en mi historia afectiva y mi manera de amar y a pesar de que precisamente una de las razones por las cuales yo elijo a mi esposo siendo una persona tan diferente a mí teniendo diferencias tan claras y tan marcadas y teniendo tantos retos por delante una de las razones principales por la cual se dio esa elección y por ende nuestro matrimonio es porque yo decidí de una manera consciente cortar con mi trampa vital central en las relaciones de pareja yo durante 30 años de mi vida me relacioné desde la trampa vital del abandono yo durante 30 años de mi vida me relacioné me enamoré le entregué mi vida entera y más a personas que por una u otra razón no podían comprometerse y ofrecerme un afecto seguro entonces yo tenía el palito para enamorarme del borracho del infiel del que tenía novia del que se iba de cura por la razón que fuera no lograba concretar relaciones de parejas sanas estables y duraderas entonces en medio de todo esto cuando mi esposito vuelve a aparecer en escena y con toda su artillería porque eso fue mejor dicho con toda llega un momento en el que yo me miro en un espejo y me digo pues yo me estaba sintiendo encartada con ese afecto seguro que él me estaba manifestando yo me miro al espejo y me digo Elizabeth Guerra hasta hoy te autosaboteas en tu vida afectiva no más no más enamorarte del filipichín perfumado como les decía mi mamá y mi hermano no más enamorarte del patán no más enamorarte y dejarte llevar por la extraña atracción de esa persona que finalmente iba a generarme una herida y un dolor en mi corazón me dije a mí misma tienes delante de ti un hombre que está decidido por ti un hombre que quiere construir un proyecto de vida contigo un hombre que tiene claro lo que quiere de cara al ser esposo y al ser papá entonces me eché agüita en la cara y me dije hasta hoy y con todo y lo loco que fue nuestro proyecto de vida porque nos casamos en tres meses mi psicóloga me decía Eli por favor espera Dios mío bendito pero cuando ya me vio que yo no tenía reversa finalmente me dijo en medio de todo lo que aplaudo y lo que valido de tu relación es que por lo menos estás yendo en contra del patrón que traías durante todos estos años entonces todo este contexto para decirte que si bien nuestro matrimonio se dio con una apuesta clara y consciente para salir de nuestras trampas vitales curiosamente y con el paso de los años Dios mío ¿quién nos librará de esto? empecé a darme cuenta que mi esposo tenía la increíble habilidad para tocar con heridas profundas de mi historia y lo más teso que yo tenía la increíble capacidad para meter mi dedito en las llagas más dolorosas de su pasado entonces una vez más elevo mis ojos al cielo y le digo a mi Dios Señor entonces ¿qué es lo que tú quieres con nosotros? y mi Dios me habló clarito pues porque es que a Él no le ha faltado sino bajar del cielo para hablarme directico al corazón el Señor me habla muy claro muy claro y me dice hija la razón por la cual yo permití que unieras tu vida con una persona tan diametralmente diferente a ti la razón por la cual yo permití que dieras ese sí en el altar porque es que yo lo consulté con Dios yo lo atravesé por la oración y el Señor me lo dijo y me lo dijo a través de nuestro padrino de matrimonio que ha sido un ángel en nuestro camino la razón por la cual yo te permití dar ese sí es porque yo quería que a través de tu matrimonio tú junto con tu esposo pudiesen recorrer ese camino hacia la santidad ay Dios mío ayúdame Señor a masticarlo por favor cómo es esto posible y te lo voy a poner en términos psicológicos si Dios permite en su infinito amor y misericordia que dos seres humanos tan distintos que dos seres humanos tan diferentes que al parecer teníamos esa increíble capacidad de meterle el dedo en la herida al otro nos juntáramos con el ánimo y con el propósito de que juntos pudiésemos sanarnos y sanarnos desde el amor hoy en día yo soy consciente de que mi matrimonio y mi familia porque no contento Dios con mandarme mi esposo y sus particularidades me manda dos maravillosos hijos con sus particularidades bien tienen la genética de él y yo juntas Dios mío que he pecado mis muchachos pues Dios envía a mi familia para hacerlos el canal a través del cual él siguiera llevándonos hacia el cielo en términos psicológicos el canal a través del cual nosotros pudiésemos sanarnos entonces aquí mi familia hermosa es donde entra la importancia del entender del conocer cómo el amor nos sana y en medio de todo ese proceso pues es mucha la terapia que hemos tenido que hacer don príncipe y yo es mucho lo que hemos tenido que doblar rodillas y pedirle a Dios que nos ayude pero les quiero concluir y compartir las claves a través de las cuales nosotros hemos podido mantener nuestra relación avante y continuar adelante juntos primero hacernos consciente de nuestra historia de hecho en los primeros días que comenzamos otra vez a conversar yo le hice un recuento exhaustivo a mi esposo en ese entonces todavía no esposo a él no le gusta que diga que novio porque él dice que nosotros no fuimos novios nos comprometimos inmediatamente y nos casamos pero yo le hice un recuento exhaustivo de quién era yo yo le dije yo mira esta es mi historia familiar estas son las realidades que yo viví con mi papá estas son las realidades que viví con mi mamá estas son las características de mi familia tengo estas y estas y estas y estas trampas vitales obviamente le hice aplicación de prueba le apliqué la prueba le hice toda la medición solo que los resultados pues después no coincidieron con lo que verdaderamente me tocó enfrentar bueno le hice todo y desnude el corazón esta es la realidad de lo que hay después con el tiempo y gracias a la terapia mi esposo pudo lograr hacer lo mismo conmigo y poder decirme cuando tú me hablas de esta manera me hace sentir de esta forma y me conectas con este suceso de mi pasado empezamos juntos a descubrir que yo tenía unas conductas y unas acciones que detonaban en él botones emocionales que eran sumamente dolorosos y sumamente disparadores y entonces cuando tú tienes acceso a esa información punto número uno más serte consciente punto número dos asumes la vocación de acompañar a tu pareja en el proceso de sanar cuando yo me hago consciente de la profunda herida de abandono que traía mi esposo por causa del abandono de su padre por quien seguimos orando para que el señor lo tenga en su eterna gloria cuando yo me hago consciente de que el hecho de que yo no lo saludara en la mañana o no le diera un abrazo un beso el hecho de que yo no practicara con él el que es su lenguaje del amor que es el contacto físico el tiempo de calidad y las palabras de afirmación estaba llevándole a él a entrar en contacto con su herida de abandono en ese momento yo asumo la vocación de acompañar a mi esposo en su proceso de sanar y como a través del amor entonces en primer lugar hacerlo consciente pero en segundo lugar asumir esa vocación de acompañar al otro y aquí es donde viene lo más profundo y comienzo a concluir con esto para tu poder tener el suficiente amor para volverte instrumento de sanación para el otro tú necesitas dos cosas primero haber trabajado en ti y haber trabajado en tu psique y haber trabajado en tu historia y haberte hecho cargo y seguir haciéndolo porque es una tarea de nunca acabar pero en segundo lugar necesitas alimentarte de la fuente inagotable del amor por eso en esta nueva propuesta que traemos desde la clínica para la familia que es nuestro retiro espiritual amar para sanar es un retiro psicoespiritual nosotros tenemos otros espacios como el encuentro de parejas resucitando mariposas que es un encuentro de fortalecimiento y renovación de la vida en pareja donde si bien tenemos momentos espirituales pues es innegable porque es nuestra esencia y no lo podemos dejar por fuera pero tenemos un énfasis más marcado un énfasis mayor en las habilidades que nos da la psicología y la psicoeducación para acompañar a las parejas pero en el retiro psicoespiritual amar para sanar queremos acompañarlos a alimentarse de la fuente inagotable del amor para de esa manera convertirse en esos instrumentos de Dios para sanar al otro si es que Dios quiere que tú te conviertas en su instrumento para sanar al otro y hacerlo como por medio del amor San Juan de la Cruz decía donde no haya amor siembra amor y cosecharás amor donde no haya amor siembra amor y cosecharás amor ¿de qué manera yo puedo convertirme en un instrumento para ser esa figura de amor y de seguridad que tú no tuviste en tu infancia? sin decir aquí que me voy a convertir en tu mamá porque yo no soy tu mamá soy tu esposa pero sí puedo fungir las veces de esa figura de seguridad de la que careciste porque como tu esposa voy a ser fuente de amor voy a ser fuente de seguridad voy a ser fuente de confianza ¿de qué manera yo me voy a equipar para poder acompañarte a sanar esa herida de desconfianza que tú tienes ¿cómo? a través de mi lealtad a través de mi honestidad a través de la seguridad que te voy a ofrecer pero si yo mismo traía un dolor con la mentira y el engaño necesito sanarlo y hacerlo con la psicoterapia pero de la mano de Dios así que bueno todo esto será precisamente lo que trabajaremos en amar para sanar ustedes no se alcanzan a imaginar la ilusión que tenemos con este espacio todo lo que lo hemos pensado soñado orado trabajado preparado para poder darles una experiencia única una experiencia inigualable entonces dicho sea de paso pues darles la bienvenida a todos los que quieran participar próximamente estaremos llevándolo a cabo si tú ves este video después en diferido comunícate con nosotros a la línea whatsapp más 57 350 461 39 06 para que nos preguntes por la próxima fecha de amar para sanar y de esta manera se regalen como pareja este increíble privilegio y esta maravillosa oportunidad de trascender de las heridas de su alma a la plenitud del amor si es posible amar para sanar lo creo lo vivo en mi propia historia en mi propio matrimonio y le pido al cielo todos los días que me dé la fuerza y la capacidad para seguir trabajando por ustedes y con ustedes para que también puedan lograrlo pues esta es la razón de ser de la clínica para la familia bueno mi familia hermosa se acaba el tiempo pero pues agradecerles agradecerles de todo corazón por seguir cada semana esta nueva emisión de nuestro podcast SER el podcast de la clínica para la familia les recuerdo que es fundamental que se suscriban a nuestros canales de youtube que activen la campanita que nos sigan en las redes sociales y que nos ayuden a compartir esta información mira cuando tú le das un dedito arriba cuando tú pones un me gusta cuando tú dejas un comentario cuando tú te suscribes cuando tú compartes sin darte cuenta nos estás ayudando a seguir haciendo posible este ejercicio entonces gracias por su apoyo y gracias por estar allí nos vemos y escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de SER el podcast de la clínica para la familia Dios me los guarde SER el podcast de la clínica para la familia de la familia